muy buenas a todos chicos y chicas os traigo otra vez aquí el vídeo para la xp lobby un poquito tarde ya sabéis que he estado un poquillo chungo por eso no podido pero la tengo grabar desde ayer bueno aquí estáis viendo en el vídeo vale lo que habéis visto en el principio que no me quiere enrollar he visto la partida personalizada en multijugador vale y simplemente iniciar la partida es importante para poder darle paso vale para poder hacer la xp lobby que nuestro amigo los invite y no haya fallos por eso es obligatorio a iniciar para iniciar con la partida personalizada bueno ya habéis visto una vez que habéis iniciado la partida finalizáis vale a finalizar la os quedáis aquí vais contra bots ahora vais a ver a continuación salí de este menú os vais contra bots y aquí esperáis a vuestro compañero que vuestro compañero os está invitando os está invitando desde la sala de multijugador vale mira aquí lo estáis viendo yo me pongo aquí encima contra todos abris ajustes recogéis la invitación como se hacía anteriormente vale y simplemente aceptar la invitación recordar que tenéis que abrir ajustes antes de recoger esa invitación vale y ahora le dijiste a vuestro compañero que traiga el grupo para atrás sería a el menú principal pero siempre tenéis que ir apriendo los ajustes como anteriormente se hacían en otro truco vale aquí nuestro amigo lo que ha hecho es ir hasta zombies en zombies va a buscar una partida en obra en privada nuestro compañero lo que hace aquí es buscar la partida en privada vale y justo en la sala previa en la sala previa antes de que inicie la partida mi compañero vale él se marcha ahí lo habéis visto que lo que ha hecho es irse él una vez que se va nosotros vamos a cambiar mapa confirmamos el mapa y esperamos aquí yo pincho en duelo por equipos me quedo ahí encima y hasta que mi compañero no se una no le doy a duelo por equipos ahí se está uniendo le doy a duelo por equipos le doy al círculo le doy al triángulo le doy al l1 l1 y abandonar grupo vale ahora que abandonar grupo círculo y esperáis a que empiece la partida ni más ni menos vale es como la anterior lo único que ya sabéis que tenéis que iniciar las partidas esas personalizadas vale para poder dar paso a estas invitaciones que hacemos o sea que nada chicos espero que os haya gustado perdonadme por por tardar pero es que he estado un poquillo chungo pero aún así os prometo que lo tenía desde ayer o sea que nada un saludo chicos muchas gracias por todo por ver los vídeos por dar like y por compartir un saludo se me olvidaba perdonadme también quiero dar las gracias a kevin que me ha vuelto a ayudar vale es el tercer vídeo que me ayuda o sea que nada muchísimas gracias kevin desde aquí te mando un saludo y gracias por tu apoyo y gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.